Ciclo de vida de las amebas. La ameba pasa por algunas fases simples en su ciclo de vida. El ciclo de vida de estos organismos comprende la etapa de ameboide, quiste y espora. Etapa ameboide. En su primera etapa, la ameba madura, su aspecto es irregular y alargado. Su núcleo central es grande y en el citoplasma se observan abundantes gránulos. Las amebas maduras se multiplican asexualmente por fisión binaria. A partir de un individuo se originan dos exactamente iguales. Etapa de quiste. En condiciones desfavorables, retira sus seudópodos y se forma un quiste alrededor de la ameba. Esto se llama enquistación. Los quistes inmaduros presentan divisiones nucleares sucesivas. Cuando el entorno favorable rodea a este organismo, se rompe el quiste que había formado. Por último, comienza la afición múltiple en la que se producen muchas pequeñas amebas. La ameba madre se divide en tantas amebas inmaduras como núcleos en su interior. Etapa de espora. Algunas amebas son capaces de producir cuerpos fructíferos simples que consisten en un tallo celular con una o unas pocas esporas. Se liberan las esporas en el medio donde experimentan un proceso de crecimiento y se convierten en una ameba adulta. Este método de reproducción se conoce como esporulación. En otro tipo de amebas, la esporulación ocurre cuando la ameba se encuentra en condiciones desfavorables. La ameba se convierte en un objeto redondo, pero no en un quiste. La membrana nuclear se destruye y se producen entre 200 y 300 cromatinas. Cada cromatina obtiene algo de citoplasma y se convierte en una espora. Cuando sean liberadas, cada espora se convertirá en una ameba.